Aquí agoniza dentro del pecho un corazón Anda buscando en otros brazos una ilusión Tu solo nombre llevo en mis labios todo de sufrir Busco un alivio, algún aliento para vivir Tú te quedaste adentro de mi pensamiento Y ya no te vas Oye esa voz de arrullo Es solo un murmullo Que no volverás Música Quedó en mis manos y se impregnó El bello ramo que en las mañanas yo te mandé Un viento helado se lo ha llevado todo perdí Tú te quedaste adentro de mi pensamiento Y ya no te vas Oye esa voz de arrullo Es solo un murmullo Que no volverás Música 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 Música